Hola amigos de Spanish on Spain, yo soy Reyes, y hoy es Nochebuena, esta noche es Nochebuena, hoy es 24 de diciembre, mañana es 25 de diciembre, navidad, y bueno, he querido hacer un vídeo esta semana, aunque bueno, sé que estaréis con la familia, disfrutando, os deseo una feliz navidad, que lo paséis muy bien con la familia, que os queráis mucho, que repartáis mucho amor, mucho cariño, que os traigan muchas cosas, pero sobre todo afecto y cariño, eso que nos falte, para terminar el año, ¿no?, que ya queda poquito para empezar el nuevo año, y vamos a dar una lección sobre el verbo dar, que es un verbo que ya sabéis, la mayoría de vosotros, pues que usamos en muchas ocasiones, que tiene muchos matices, son veros polifacéticos, que son generales, sustituyen a muchos otros veros más específicos y también nos dan muchas expresiones, ¿vale?, uniéndolo conjuntamente con algunos sustantivos, adjetivos, preposiciones, pues tienen un significado especial que es interesante, más que interesante, yo diría que es necesario saber y aprender. Así que vamos a ver hoy el verbo dar. El otro día me dio por pensar cómo sería el mundo si no existiera el dinero, ¿cómo sería el mundo?, me dio por pensar, pensé, ¿sería mejor el mundo?, ¿habríamos avanzado tanto como sociedades, o como una sociedad conjunta del mundo?, me dio por pensar eso, me dio por pensar eso. Dar por pensar es una forma de decir que pensamos espontáneamente, surge esta idea, este pensamiento de manera espontánea y nos da por pensar. No es algo que hayamos preparado, no es algo que hayamos planeado, no es algo que esperásemos en ningún caso. Esto es lo que expresa dar por pensar. Si te da por pensar algo, es que de repente has empezado a pensar en ese algo. Afortunadamente, no han dado lluvia para esta Nochebuena y para esta Navidad, y es que también podemos usar el verbo dar conjuntamente con un fenómeno climatológico, como es la lluvia. Han dado lluvia, han dado viento, han dado sol, y esto está muy relacionado con lo que ocurre en la televisión, y es que el hombre del tiempo o la mujer del tiempo nos dice cuál va a ser, cómo va a ser el fin de semana, o el día de mañana, o el día de pasado mañana, en fin, cuáles son los fenómenos atmosféricos que van a ir sucediendo uno tras otro. Y a esto, para expresar esto, podemos usar el verbo dar, han dado lluvia, es bastante coloquial, lo cual no quiere decir que sea vulgar, pero es una forma muy común, porque estos verbos dar son verbos que también se prestan a tener expresiones coloquiales. Bueno, pues dan lluvia, han dado lluvia, afortunadamente aquí en España hay sol, o sea, que dieron sol ayer para este día. Y en vuestro país, ¿qué han dado? A mí me da sueño el vino, el vino, beber vino me da sueño, no lo puedo remediar, cada vez que bebo vino, especialmente si lo hago a la hora de comer, me da sueño. Sí, sí, el sueño nos puede dar. Es decir, algo, más bien, algo nos puede dar sueño. Pues, a mí ver la televisión por la noche me da sueño, a mí ponerme a leer por la noche me da sueño. Bueno, pues el verbo dar también nos sirve para denotar esa sensación que tenemos, que nos produce algo, una situación, un contexto determinado, o como puede ser, berratele o beber vino. Estas cosas, estas acciones, estos hechos, nos dan sueño, nos transmiten esa sensación tan agradable, por otro lado, que es la de empezar a sentirse amadorrado y tener ganas de dormir. Tener ganas de dormir, decía, bueno, pues también nos puede dar la gana, algo, o nos puede dar ganas, algo, básicamente porque son expresiones diferentes. Yo voy a explicar dar ganas, algo, por ejemplo, cada vez que veo una película en la que sale Nueva York, me dan ganas de ir a Nueva York, me dan ganas, y es que siento este deseo, es que me apetece, es que quiero, es que tengo ganas, o me dan ganas, ¿vale? Me dan ganas de ir a Nueva York cada vez que veo una película en la que sale Nueva York, cuando la veo, porque es que me parece una ciudad muy interesante, una ciudad muy diversa, una ciudad impresionante, así que me dan ganas de ir. Ese dar ganas es apetecer, querer, sentir el deseo. Una de las peores cosas que te pueden dar es un bajón, dar un bajón, si te da un bajón, o algo te da bajón, es que te sientes decaído, sin ánimo. A veces, también podemos querer decir que no tenemos fuerzas, hay gente, por ejemplo, que necesita comer, necesita comer más o menos con cierta regularidad, porque si pasa mucho tiempo desde que han comido hasta que vuelven a comer otra vez, pues les da bajón, o les da un bajón, y es que se sienten mal, ¿vale? No se encuentran bien, no tienen fuerzas, se sienten débiles, bueno, pues lo que les ocurre es que les ha dado un bajón, o les da bajón pasar tanto tiempo sin comer, así que comen de manera regular. Pero algo nos da bajón cuando nos entristece, si suspendo el examen de castellano que tengo, de español, seguro que me da bajón. Bueno, no va a ser así porque no lo vais a suspender, vais a probar, pero es un hecho que nos puede dar bajón. Cualquier cosa que ocurra que nos entristece, en cierto modo, súbitamente, repentinamente, rápido, pues entonces nos da bajón o nos da un bajón. Mejor que te dé un bajón es que algo te dé estabilidad. Sí, sí señor, las cosas nos pueden dar estabilidad, la estabilidad es el equilibrio, cuando todo está equilibrado, está balanceado, las cosas no se precipitan hacia un lado ni hacia otro, porque todo está equilibrado, todo está estabilizado, bueno, pues tenemos esta expresión que es dar estabilidad, la familia generalmente es algo que da estabilidad, el hogar es algo que da estabilidad, un trabajo seguro es algo que da estabilidad, te hace sentir que de algún modo estás seguro, te sientes seguro, te sientes protegido, porque estas cosas te dan estabilidad. Lo que no hay que hacer en ningún caso es darse por vencido, darse por vencido nunca, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y siempre, si luchamos, si lo intentamos, si proseguimos en nuestro empeño de conseguir un objetivo, pues al final lo vamos a lograr, ¿verdad? No hay nada imposible, pues nosotros tenemos la expresión darse por vencido, que es ceder, que es cesar en tu empeño de conseguir esa meta que te habías propuesto. Si te das por vencido es que no continúas, es que te rindes, es que dejas de perseguir tu sueño, tu meta, tu objetivo, lo que deseas. Mejor que darse por vencido es usar esa oración en negativo y decir, no me doy por vencido. Pasa con las lenguas, a veces, cuando aprendemos, implica tal cantidad de tiempo, tal cantidad de esfuerzo, a veces incluso dinero, ¿verdad? Si pagamos, si tenemos clases, si nos compramos libros, si hacemos exámenes, el DELE, que es bastante carillo, oye, a ver, los del DELE, a ver si bajamos los precios del examen para que la gente se pueda matricular y sacar su título de español sin tener que vender, ¿verdad?, un riñón o parte del hígado. Bueno, pues no hay que darse por vencido, siempre hay que luchar, siempre hay que ser constante, hay que pelear, hay que dar batalla, hay que dar batalla. Y con las lenguas eso es primordial, eso es, vamos, me quedo sin palabras, eso es vital. Entonces, no notamos por vencido, ¿verdad?, seguimos en nuestro empeño de aprender español. Y dejadme que os digo una cosa, si seguís, y no os rendís, si no os dais por vencidos, al final acabaréis hablando el español que vosotros queráis, alcanzaréis el nivel que vosotros deseéis, el que os dé la gana, básicamente. Otra expresión, una expresión en este caso negativa, negativa, y es bastante peculiar, porque son de este tipo de expresiones que a mí me gustan especialmente porque cuando las oyes, cuando las lees por primera vez, o incluso si lo analizas siendo nativo, dices, bueno, vaya, vaya unión, ¿no?, vaya conjunto de palabras que dan este significado. Es el caso de dar de lado. ¿Vosotros qué pensáis? Si no conocéis la expresión, ¿qué pensáis que puede querer decir dar de lado? Bueno, pues dar de lado es hacer el vacío a otra persona, dejar de, de algún modo, romper la amistad, o dejar de hablar con una persona, dejar de interesarse por esa persona, por ese amigo, por ese conocido, por ese familiar, eso es dar de lado. Es decir, que no quieren seguir siendo nuestro amigo, por favor, no des de lado a nadie. A veces es necesario, porque hay personas que pueden ser un poco tóxicas, que no nos benefician, que nos perjudican, y entonces es mejor darlas de lado, ¿no? Se pueden dar de lado a personas, o también puedes dar de lado cosas, ¿no? Hay que dar de lado, por ejemplo, a las drogas, ¿no? Bueno, pues las drogas les damos de lado, es decir, que no les hacemos caso, no nos relacionamos con ellas. Amigos, amigas, feliz Navidad, feliz Nochebuena, que tengáis unas fiestas estupendas, que os queráis mucho, que os emborrachéis, pero que no conduzcáis, obviamente, si os emborracháis. Y además os digo que tengo un vídeo para mi otro canal de YouTube, 5 minutos de español, ¿lo conocéis? ¿no lo conocéis? Pues ya podéis estar yendo, tenéis un enlace aquí, en descripción, y lo veis, porque son vídeos muy cortitos, de 5 minutos, en los que tratamos un tema, vemos algunas expresiones, un vocabulario, están ordenados por niveles, principiante, intermedio, avanzado, de modo que puedes verlos todos si quieres, o puedes ver los vídeos que más te interesen, que mejor se adapten a tu nivel de español. Y el caso es que voy a hacer un vídeo sobre el Belén. El Belén, que es una tradición aquí en España, que hacemos, o que hacen todos los hogares, o muchos de ellos, cuando llega Nochevieja, cuando llega Navidad, y es hacer una especie de representación por medio de figuras de la llegada de los reyes magos al pesebre donde estaba el niño Jesús con la familia. Independientemente de si eres religioso o no, es algo que se hace, ¿vale?, en España. No está ya tan relacionado con la religión, sino más bien con una tradición. Con una tradición, eso sí, que tiene un sentido religioso, pero tú se lo puedes dar o no. Eso es a tu rollo, como tú quieras. Bueno, pues en 5 minutos de español tenéis este vídeo que os recomiendo que veáis, ¿vale?, porque va a ser muy interesante. Os suscribís. La vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene, espero. Hasta entonces, felices fiestas.